Sí, quedó libre de Racing, ya tiene casi 10 partidos en primera, 20 años, 1,78m el lateral por izquierda. Aguirre Salinas, pelota al medio, este Sábalos la levanta, Ábalos, pelota para el otro. Ya va a ser el tercer técnico, el próximo. El rebote, justito para salvar, estaba Benítez y después el segundo termina completando Ábalos, la metieron adentro, completaba también de nuevo. Va Tomás, centro rasante, está más solo, solo le gritan a Batigeli. Le recordamos a la gente, mañana no hay fútbol, el fútbol argentino por el tercer y cuarto puesto y la gran final. Hizo López, ya lo hizo López, la pelota la controla Batigeli, el ex Guayurquiza, está como nuestro director, señor Castro Bravo, que también está muy contento con este clima. Batigeli, ya Nordoniez, cortita para Batigeli, Batigeli ahora para Nico Sánchez, Sánchez con Batigeli, Batigeli con la pelota, este bochazo largo cortaba muy bien. Aguirre Salinas, Batigeli, apertura. Hay algunos que están hace rato ya en el doque. Correcto, Modón por ejemplo, apertura para Trotsler, pelotazo de Trotsler, no pudo controlar después. Vivas, lo tiene Arminio, pero le cuesta penetrar, le cuesta largo. Quedó tirado ahí, eh. Sí señor, Herrera, 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 y esto. No dirige a 50 metros. No, por eso la que ahí pedían penal sobre Herrera, ex excursionista, por supuesto, nacido en San Francisco Solano. Batigeli, Montani, centro al área, se acaba en última instancia después a Costa Benítez. Poco que han demostrado los dos equipos en esta primera parte. También me está gustando López con respecto a la salida del contraataque. El arquero ya tuvo 3, 4 pelotazos. Y claro, rápidamente Doxu se movió en el mercado de pases, trajo a Hernán Perrone, primer refuerzo volante de 21 años. De Doxu, por ejemplo, tenemos a Lucas Bozzi, que tiene 18 años. Jerez tiene 23, Ugarriza 22, Alejo Botán 20. El arquero suplente en Instal tiene 19, muchas juguetes en todo el equipo. Muchos pibes. Perdón, Ordóñez con 20. Ataca, Arminio, no hay falta, coincido con el señor Zamora. La pelota del inundado. Va el 2, que cae Prieto, se levanta Prieto. Ahora mete con todo. Y neutral en Copa Argentina. Centro al área, se acaba al manza, patrón, y nace la contraversa anti. Suerte a los futbolistas. Arminio en la salida. Pelotazo. Surgió de Temperley del gasolero. Por el lado de Balea, pasado en muchos equipos, entre ellos la Madrid. Perdió Modón cuando se proyectó recuperar a Batigeli. Igual a esta altura, no me parece. O en lo que pueda llegar a aparecer del banco de suplentes. Ordóñez, bocha larga. A buscarla va a ir. Herrera, Herrera con Batigeli. Se acomoda Carlitos. La pisa, la muestra, el ex-guay, la hace rebotar ante el... La pisa, la pisa, el ex-guay, la hace rebotar ante el...